Cuando llegamos aquí me sentí muy nervioso. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Oye, está de ese lado. ¿Fue un animal, no? Venga, venga, venga. ¿Están escuchando eso? Sí. Vénganse más para acá, por favor. No vayan a hacer desnudo. No quieren que nos saquen. ¿Qué fue eso? Vénganse para acá, por favor. Júntense los tres. Júntense los tres. Voy a abrir un portal dentro de ustedes para... ...protección. Aquí. Los tres. No sé, Susana. Oye. Oye, ¿están escuchándole un peón? Escúchame, escúchame. ¡Mamá! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pero feo. Pongo protección a estas personas. A través de su vibra sensorial, su aura, su karma, su estabilidad emocional. Lo protejo de todo mal. Lo protejo de todo espíritu negativo, todo ente. Así como también pongo protección en su espíritu para que ningún ente entre a su cuerpo. Cinta al mal gol, sin mil, que malca, huaté como millo, sasarne. A su cardiano móvil. Maestro, eso que se escuchó, ¿qué fue? Por favor. Estos son entes. Son espíritus. Les dije que aquí había unas entidades muy fuertes. Demasiado fuertes. Tienen que tener mucho cuidado. Quédense aquí, me voy a ir a dar la tarea de saber qué es. Ustedes, estando aquí, están bajo mi responsabilidad. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. No tengan miedo, por favor. Gracias, maestro. Gracias. 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 No manches. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De una vez le voy a poner lo que es un listón negro. Sí. Este listón ya está preparado. Gracias. El clima. La verdad es que no me gustaría que les pasara nada malo, así que. Este listón. Este listón es para protección. Sí. Es para protección, ya que aquí tenemos un ente muy fuerte. ¿Algo está diciendo? Tienen que tener la mayor de las energías. Entonces, métanse a su mente, que tienen que tener la mayor fortaleza mental, la mayor fortaleza espiritual, ya que si este ente los ve débil, va a tomar su materia de alguno de ustedes. ¡AH! ¡no, yo ceso! Higginal, man, cheez. ¡AH! ¿Lo estás mirando? ¿Qué es? ¿Qué es? Al fondo, al fondo, ¿lo estás mirando? No. ¿No? ¿Qué es? ¿Es un demonio? Físicamente, el demonio se va a presentar como una persona. ¿Si miraron? ¿No lo miraron? No. Yo veo una bruma negra. Yo estoy acá pegado con mis compañeros. Siento algo, me siento como... ¿Está bien? Así como unos nervios. Tranquila. Maestro Unicornio. Dígame. Me pegaron en el pie. ¿Te pegaron en el pie? Sí, aquí. A ver, a ver. Aquí me pegaron. Allí estaba, cuando estés agachado, me pegaron aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Escuchale, que corrió para acá. Alguien corrió para acá. ¿Vamos o nos quedamos aquí? Véngase, véngase, véngame. Muchas gracias. ¿Qué vio, macho? ¿Qué vio, macho? Hola. Hoy. Hoy. ¿Cuál es tu nombre? Hoy. Está de ese lado. Fue un animal, ¿no? Véngase, véngase. Está cayendo. Está cayendo. ¿Quién eres? 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 ¡Ay, no! Hablan en las voces, hay voces en el aire. Sí, están hablando. Voy a hacer un, voy a abrir un portal. ¿Apagamos luces? Sí, vamos a apagar las luces. ¿Están escuchando eso? Sí. Está empezando a llover. Otra vez. No te lo voy a permitir. ¿Qué es eso, maestro? Ella. Te quieren a ella. Maestro, no diga eso. Te quieren a ti. ¿Qué hiciste? Nada. Lo traigo miedo. ¿Qué trajiste para acá? Nada. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Está molesto por ti. Antes de venir, ¿qué hiciste? Nada, maestro unicornio. Ella, usted no me va a dejar transmitir. Me va a decir que no, que pues me, me lo lo debe. ¿Sabes que te está arriesgando mucho? El lente, el espíritu que está aquí Se está cortando Se está pidiendo a Mónica Porque Mónica tiene brujería Lo vuelve a repetir porque se cortó Digo que el lente que está aquí Se está pidiendo a ti porque tiene brujería Eres la persona en estos momentos Que tiene el espíritu bajo Una persona cuando es de espíritu bajo ¿Están escuchando eso? Sí Una persona cuando es de espíritu bajo Puede recibir todo tipo de energía Tienes brujería Y este ente se está pidiendo ¿Qué piensas decir? Me siento bien de ahí Me siento bien de ahí Y me daba miedo de decirlo No me sentía con confianza de venir Cuando llegamos aquí Me sentí muy nerviosa ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pues la verdad me dio Miedo, miedo de decirlo Yo ya tengo Pues No sé Pues me ha sentido muy mal estos días Me ha sentido muy mal Como ya Ya ha salido de todo Ya de mis energías De aquí decir Ya se Escuchen a mí Mónica Mónica Ya se termina No tengo fuerza Mónica Mónica